Yo tengo un cortometraje que hice en la universidad, pero que terminé después de haber salido, digamos que hice la postproducción acá, que se llama Padre Nuestro, es un cortometraje de ficción y fue como mi primer trabajo decente, digamos, que se podía mostrar públicamente. Hice muchos cortos en la universidad que no muestro, y después hice Carta a una sombra, que es mi primera película, que es un largometraje documental que codirigí junto a Miguel Salazar, y ese fue como mi primer trabajo grande y un gran aprendizaje para mí, aunque cada película que uno hace es un aprendizaje nuevo, además yo solamente tengo dos, entonces todavía me queda muchísimo por aprender. Pero el primer acercamiento que tuve real, pues, como a la industria del cine, fue quizás a través de Carta a una sombra. Es una de las paradojas más tristes de mi vida, casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme, y esto no es otra cosa que la Carta a una sombra. Una sombra es una película inspirada en un libro de mi papá que se llama El olvido que seremos, que cuenta, digamos, la historia de su familia y de su padre, Héctor Abad Gómez, que fue un médico saludista, defensor de los derechos humanos, que después fue asesinado en el 87, cuando yo tenía apenas un año. En realidad yo no tenía intención de hacer una película sobre ese libro de mi papá, a mi papá se lo habían, varias veces le habían propuesto hacer películas sobre este libro, de hecho ahora va a salir la ficción de El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba, pero en ese momento, más o menos en el 2012, entre el 2011 y el 2013, unos holandeses le propusieron a mi papá hacer un documental sobre el olvido que seremos, y él accedió siempre y cuando hubiera también un director que fuera colombiano, entonces digamos que de alguna manera tenía que ser una coproducción, digamos, colombiana con el país que fuera, digamos, en este caso, Holanda. Y él había conocido a Miguel Salazar por su película La Toma, en la que él, es una película muy bonita, un documental muy fuerte sobre la toma del Palacio de Justicia, en donde mi papá había sido como el narrador. Y le había aparecido un, Miguel le había aparecido un tipo pues como muy inteligente y muy bueno en el trabajo que hacía, y le propuso a Miguel si no quería de pronto codirigir el documental con estos holandeses. Y yo vine en unas vacaciones, todavía estaba estudiando en España, y vine en unas vacaciones acá a Colombia, y mi papá pues me dijo que estaba como esto en proceso, estaban los holandeses aquí en Medellín con Miguel, y yo les ayudé pues en bobadas, pues como en cosas de producción muy sencillas, como padrar las entrevistas con mis tías o con mi papá, o buscar algunas cosas. Y oyendo un poco las entrevistas que ellos hacían, y el trabajo previo, investigación que hacían, sí sentí como algo de tristeza o de remordimiento de no hacer parte de la película, que me parecía, me parecía pues como casi lógico, como no necesariamente dirigirla, pero hacer parte, digamos, del proceso. Pero como todavía estaba estudiando, pues no podía. Sin embargo, después de unos meses, Miguel me escribió y me dijo que la relación con los holandeses no había funcionado, que él quería seguir haciendo la película, que si yo no quería co-dirigirla con él. Y así empezó el proceso. Yo pues obviamente acepté por lo que había sentido previamente, porque nadie me iba a ofrecer dirigir una película en ese entonces, recién salida de la universidad, o inclusive antes de salir de la universidad. Y empecé a investigar en el último año de la universidad, empecé a investigar con Miguel, y ya después cuando terminé volví, y empezamos ya el trabajo más constante, y empezamos a rodar, y después terminamos la película. Pues yo creo que cada película tiene un proceso muy propio, depende de la película que uno esté haciendo. Como dije al principio, mi experiencia no es tan grande, pues no tengo un método establecido, es más bien una cosa un poco improvisada, y un poco intuitiva, según lo que la película, digamos, va requiriendo de alguna forma. En el caso de Carta a una sombra, pues la investigación se basaba mucho en el libro, evidentemente en releer el libro, en estructurar la película, identificando un poco la estructura del libro, identificando los personajes que salían en el libro, y se trataba también de un proceso, digamos, de corroborar la información que estaba en el libro con documentos reales, con documentos que pudieran, digamos, de alguna manera dar fe de que eso que se estaba contando era cierto. Entonces fue un trabajo muy apegado, digamos, más o menos a las directrices que nos daba el libro. Creo que quizás el trabajo más, o que a mí me gustó más de todo ese proceso, además, digamos, de conocer más íntimamente o de forma directa la historia de mi familia y de mi abuelo, fue el hallazgo del archivo sonoro, que se usa mucho en la película, y que ellos llamaban, digamos, como esas audiocartas o esas cartas habladas que se mandaban cuando mi abuelo estaba lejos o cuando mi papá estaba por fuera o cuando alguien estaba por fuera, en vez de mandarse cartas, o además de mandarse cartas, se mandaban estos cassettes grabados y en donde había registro un poco de todo. Estaba obviamente el archivo, digamos, más oficial y más público del programa de radio de mi abuelo que se llamaba Pensando en Voz Alta, pero además había grabaciones, digamos, más cotidianas de la familia. Y ese proceso de oír esas grabaciones, que eran más o menos unas 100 horas de material, para mí fue muy bonito y quizás así descubrí haciendo esa película, también porque era documental, algo que yo desconocía y era, digamos, la fuerza del archivo y de los distintos tipos de archivo, del archivo fotográfico, del archivo sonoro, del archivo, digamos, en video o en fílmico. y eso yo no lo sabía, Miguel me lo mostró, Miguel me lo enseñó, fue también un trabajo muy de seguimiento y muy de observación según lo que Miguel hacía y según cómo Miguel trabajaba, porque como dije al principio, yo nunca había hecho documentales. También dentro de eso, por venir del mundo de la ficción y no del mundo documental, yo me imagino que el proceso que yo sigo para hacer una película y para hacer una película documental más, es un proceso que puede parecer un poco raro porque de alguna manera viene también de muchos aprendizajes de la ficción, entonces, por ejemplo, quizás yo soy mucho más estricta con la estructura de las películas, un poco basándome en la estructura de una película de ficción. Ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo una ficción, me estoy basando mucho en el documental, en el documento, en cómo, digamos, la realidad puede alimentar e inspirar la ficción. El caso de Smiley Lombana en la investigación es muy distinto porque era una película realmente de descubrimiento. Todas las películas implican un descubrimiento para uno, como cosas que uno no sabía antes de empezar la película y también de alguna manera por eso uno las hace. Pero digamos que en Carta a una Sombra estaba ya todo muy analizado por mi papá y estaba todo ya muy investigado, de alguna manera no había grandes hallazgos que nosotros podíamos hacer, por lo menos desde el documento, ¿cierto? Mientras que Smiley Lombana era una película de un desconocido, de un abuelo desconocido del que además nadie quería hablar. Entonces, había también una resistencia de parte de cualquier persona a la que yo me le acercara a hablar de Tito o hablar de Tito más allá de ciertas cosas digamos anodinas pues o cotidianas o de su aspecto. Más allá de eso, cuando yo empezaba pues ya a indagar sobre sobre su encarcelamiento por ejemplo en Estados Unidos o sobre su relación con la mafia pues siempre había como una prevención hacia eso y hizo que el proceso fuera mucho más difícil y mucho más delicado el acercamiento a las personas con las que yo hablaba y también descubrimos algo increíble que fue la familia de Tito que yo no conocía o todo el caso judicial en Estados Unidos fue algo que nosotros descubrimos que mi abuela no conocía exactamente encontramos a los abogados defensores de Tito y de su socio en Estados Unidos entonces realmente fue un proceso mucho más de detectives en el caso pues de Smiley Lombana aunque ambos procesos digamos más allá de la parte de investigación tienen un proceso ya más de como de pensamiento y de reflexión alrededor de qué nos está revelando toda esa investigación de qué preguntas digamos surgen de toda esa investigación y de qué se nos revela digamos que no tiene que ver ya digamos con los hechos sino como con con preguntas más más existenciales si quieres o más esenciales del ser humano hay distintos tipos de obstáculos cierto hay obstáculos de tipo creativo que son un poco los que mencioné ahora la dificultad de acceder a ciertas personas la dificultad de acceder a ciertos documentos la dificultad de no saber cómo seguir con la película qué filmar o por ejemplo la dificultad que puedes encontrar en el montaje de cómo montar una escena cierto pero luego hay todo un montón de dificultades que son menos menos qué menos menos elegantes o menos chic o menos atractivas digamos que tienen que ver con las dificultades ya de la vida de la vida real que tienen que ver con dificultades económicas para hacer una película encontrar el dinero para producirla o la dificultad de tenerse que sostener simplemente de pagar una casa de pagar el mercado de vivir digamos del cine y esa es una pregunta digamos creo que que es una pregunta que quizás no manifiestan demasiado los cineastas pero creo que es una pregunta constante y que cada vez es más importante porque antes los cineastas tal vez eran sigue siendo pero cada vez digamos hay cineastas más clase media normal que tienen realmente que vivir antes había muchos menos cineastas o bueno no es totalmente cierto lo que estoy diciendo porque también había muchos cineastas que vivían digamos de los estudios y hacían cualquier trabajo entonces en realidad yo creo que es una pregunta de los creativos en general de quienes se dedican digamos a las artes creativas que son que es como ese equilibrio entre tener una vida no tampoco aspirando a la riqueza pero tener una vida buena y al mismo tiempo tener tiempo suficiente para las ideas que estás desarrollando porque las ideas no se pueden medir no se pueden chulear son procesos que de alguna manera son lentos y requieren tiempo y requieren perder el tiempo también y requieren distraerse y regresar entonces muchas veces se encuentra uno totalmente agobiado porque tiene mucho trabajo que no es exactamente su película que tiene que ver con el cine pero que no es exactamente su película eso lo sostiene económicamente pero también necesita sacar tiempo para hacer su película y para eso necesita necesita tiempo para poder pensar entonces creo que eso quizás es lo más difícil de ser cineasta encontrar como un equilibrio entre la entre entre el cineasta y el que se tiene que sostener que no necesariamente es a través de de sus películas es decir es muy difícil sostenerse de exactamente solamente las películas que uno hace yo tengo muchos amigos que viven de no sé de no de sus películas sino de hacer series de de hacer televisión de de hacer otras cosas que implican dirigir de enseñar yo doy muchas veces clases o talleres o hago muchas cosas digamos a la vez entonces es un poco ese como el el dilema yo creo como quizás el más difícil yo considero que mi carrera todavía es muy corta o espero que todavía me queden muchas películas por delante pero pues con seguridad para mí lo más satisfactorio es poder en primer lugar poder hacer películas o haber logrado hacer dos películas que se hayan que se hayan visto en festivales de cine que se hayan estrenado en salas de cine que la gente conozca no todos obviamente no son películas de todo el público pero son películas que considero que por lo menos en Colombia se han visto bastante y han gustado y han generado reflexiones alrededor de bueno de temas importantes para Colombia pero en general digamos reflexiones para la para la para la gente pues para su para su vida y eso para mí es muy satisfactorio es muy satisfactorio que me llamen y que quieran conversar conmigo y que ustedes quieran hacerme una entrevista y que les interese lo que yo pueda aportar o decir o reflexionar eso ya es es mucho para mí un tema que me interesa mucho es el cine como tal qué es el cine para qué hacemos películas cómo hacer buenas películas cómo estructurarlas cómo cómo encontrar o cómo filmar la belleza o la poesía o en fin cosas como muy esenciales del cine pero más allá de eso creo que me me ha interesado mucho como un tema sobre sobre la identidad sobre que eso también tiene mucho que ver con el cine que el cine tiene mucho que ver con cierto misterio con ciertas cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos de los otros de la realidad en general yo estudié cine en una universidad en Barcelona que se llama SCAC pero en realidad antes de decidir estudiar cine hice dos años de medicina siempre me había gustado el cine siempre había querido estudiarlo mi mamá es una mujer muy cinéfila con la que siempre vi muchísimo cine y sobre todo siempre conversé y pensé mucho el cine con ella que eso me parece como inclusive más importante digamos que simplemente ser o digamos yo creo que parte de la cinefilia tiene que ver no tanto con el número de películas que uno ve sino como con 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 que tanto uno profundiza sobre esas películas o que tantas preguntas al final le formulan a uno de esas películas o como le resuenan digamos como en su cotidianeidad ella era muy amiga de de Luis Alberto Álvarez que no sé si ustedes pues conocerán él era un cura y un crítico de cine pues muy importante para para Medellín uno de los fundadores de la revista Quinetoscopio de de Colomboamericano y él vivió un tiempo en mi casa y creo que que eso también fue muy importante para 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 mi amor al cine digamos yo crecí como con esa con esa curiosidad por el cine o con ese amor hacia el cine pero cuando llegó el momento de escoger la carrera pues era muy difícil estudiar cine efectivamente había muy pocas escuelas de cine eran escuelas muy inaccesibles para mí y para mis padres pues eran escuelas en no sé en Londres o en Los Ángeles o en Nueva York escuelas que mi familia no podía pagar y entonces yo bueno un poco me me decepcioné de esta idea y me me retracté un poco y decidí más bien estudiar estudiar medicina que me parecía además una profesión para la adolescente que yo era pues más seria y con más futuro pero cuando cuando empecé a estudiar medicina rápidamente o no tan rápidamente porque alcancé a estudiar dos años me di cuenta que que yo era muy infeliz porque no porque no podía ver películas y que realmente para mí ver películas era era fundamental entonces hablé con un amigo ya había pasado un poco de tiempo ya había más universidades había gente que estudiaba comunicaciones o que estudiaba en Argentina cine un amigo me sugirió una escuela en la que él siempre había querido estudiar él estudiaba en la universidad de Medellín comunicaciones y me dijo bueno pero por qué no miras esta universidad en Barcelona de pronto esta la puedes pagar y de pronto esta te funciona y efectivamente empecé a investigar era una universidad mucho más económica y que además tenía becas y que era en español que eso para mí era como más importante porque no me imaginaba escribiendo guiones en inglés o en otros idiomas y así decidí irme irme para España y empezar a estudiar cine creo que pues ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque ahora me dedico a algo que me encanta la producción es algo que me interesa mucho también en el 2018 con dos amigas Mirlanda Torres y Laura Mora que seguramente conocen fundamos una productora que se llama La Selva Cine aquí en Medellín y queremos también digamos no solo producir nuestras películas sino también producir películas de otros que nos interesen otras miradas que nos interesen precisamente porque uno no hace muchas películas y es también bueno estar en las películas de los otros de otra manera y hacer parte digamos en general como de esa industria del cine que nos interesa mantener como constante digamos ese diálogo con la industria en general y con el cine en general y me gustaría también hacer ficciones películas de ficción el año pasado estrené un corto de ficción que se llama La Cama y todavía no lo hemos podido pasar mucho aquí en Medellín ni en salas de cine por la pandemia pero que espero mostrar más y estoy escribiendo como te conté ahorita una película de ficción y espero espero hacer más películas en de ficción de documental en general película Hay cada vez más mujeres haciendo películas creo que habrá cada vez más mujeres haciendo películas no solo dirigiendo películas sino digamos en otros cargos que también son iguales importantes a la dirección hay productoras muy importantes hay directoras ya muy importantes colombianas hay directoras de arte ya muy importantes hay vestuaristas ya muy importantes entonces yo creo que cada vez más va a haber más mujeres en la industria quizás hay un tema que que puede ser digamos el tema que más frena o digamos que desequilibra un poco el hecho de que hayan más hombres haciendo películas que mujeres es un tema del que no se habla mucho y es como el tema de la maternidad creo que igual es ese tema es ese complejo para las mujeres que quieren tener hijos ¿cierto? porque de alguna manera se se ve como una si uno es muy apasionado del trabajo que hace pues se ve de alguna manera como algo que puede frenar digamos su su vida laboral pero por otro lado como el cine está tan vinculado a la vida creo que al final uno no debería dejar de hacer nada e intentar mantener como esa cosa en paralelo pero creo que es una discusión por tener esa de la maternidad y cómo se puede hacer digamos para de alguna manera ayudar ayudar en ese momento a las mujeres no solamente en el cine sino pues en general pero es una discusión que en el cine no se ha tenido yo conozco muchas mujeres que trabajan en cine que tienen hijos y entonces por ejemplo ¿qué hacen las mujeres que tienen hijos y tienen un rodaje? ¿se los llevan? ¿no se los llevan? ¿hasta qué edad se los pueden llevar? yo creo que en general lo que menos se enseña en Colombia en realidad es a pensar tenemos muchas carreras y nos enseñan a ser muy buenos técnicos pero no nos enseñan a pensar y cuando uno piensa también es libre y entonces no creamos muchos ciudadanos libres no creo que nuestras universidades creen muchos ciudadanos libres sino como ciudadanos muy buenos para hacer algo para ejecutar algo para que la iluminación quede muy bien según unos parámetros generales de lo que está bien o lo que está mal pero me parece que lo más importante es estimular eso es estimular el pensamiento el libre desarrollo de la personalidad de alguna manera las preguntas generar preguntas y hacerse preguntas y mantenerse digamos atentos y curiosos hacia la realidad me parece que a veces también hay como un cambio digamos de la de la cinefilia a la cinefagia que es como devorar películas por devorar películas y eso nos hace entonces más cinefilos y más cineastas no digo que no tengamos que ver películas claro que sí creo que pues yo he aprendido mucho de cine a través de las películas a través de cine y de la vida pero es eso es como que la vida es muy importante para el cine entonces hay que creo que quizás mantener una curiosidad hacia la vida es aún más importante que mantener una curiosidad hacia el cine o hacia la cinefilia buscar un enlace entre esas dos cosas porque finalmente las películas que uno hace pues dependen de lo que uno ha vivido de lo que uno ha experimentado de lo que uno es es que uno es que uno es que uno es Gracias.